El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, por a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría, llamado Sigá, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dijo, ¡Dame de beber! Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La Samaritana le contestó, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús les dijo, Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua a mí. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de este agua, vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré, se convertirá dentro de él, en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, Ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Tienes razón en decir, No tengo marido. Has tenido cinco, Y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, Cree en el mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, Y ya está aquí, En que los que quieran dar culto verdadero, Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Ya sé que va a venir el Mesías, Es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, Soy yo, El que habla contigo. En esto llegaron los discípulos, Y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, Ninguno le dijo, ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces, La mujer dejó su cándaro, Se fue al pueblo, Y comenzó a decir a la gente, Vengan a ver a un hombre que le ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, Sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, Mi alimento es hacer la voluntad del que te ha enviado, Y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, Yo les digo, Levanten los ojos, Y contemplen los campos, Que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal, Ya almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho. Uno es el que siembra, Y otro el que cosecha. Yo los sentía a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron, Y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado, Creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, Le robaban que se quedara con ellos, Y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él, Al oír su palabra. Y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú nos has contado, Pues nosotros mismos lo hemos oído, Y sabemos que eres de veras el salvador del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien, queridos hermanos, La liturgia de Dios es maravillosa. Yo no sé si os habéis dado cuenta Que estamos en el tercer domingo del cuaresma, Es decir, estamos en el meridiano de la cuaresma, Allá en Ecuador. Ya se nos ha pasado a la mitad de la cuaresma, Y a un momento ni te has enterado. Está todavía, ¿eh? Pensando, a ver si me pongo a combatir, A ver si entro en el desierto. Ya vamos para la tercera semana, Y nada de nada. ¿Eh? Pues ánimo, que todavía quedan dos semanas, Y no te has enterado, Todavía es tiempo de ponerse a combatir, Para poder experimentar esta pascua, El paso del Señor. Yo quería empezar con lo que terminaba, La primera lectura, Que me parece impresionante esa frase, ¿no? Porque dice, ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? ¿Está o no está el Señor? Dice, esta primera lectura, Del libro del Éxodo, Narra, Este caminar del pueblo de Israel, Por el desierto, ¿Eh? Y concretamente, Este acontecimiento que pasa, Es al final de su trayecto por el desierto, Es ya en la península del Sinaí, ¿Eh? Ya es una de las últimas etapas, Es en el campamento de Rejirí, Y resulta que el pueblo de Israel, Después de todo lo que ha caminado, Como ya decíais, Después de lo que ha caminado, De ver cómo el Señor ha provisto, Cómo ha puesto a un precursor, Que les abra el camino, Que los libres de la esclavitud, Han pedido paz, Se les ha dado, Todo lo que han ido pidiendo, El Señor ha ido proveyendo, Con holcura, Y sin embargo todavía, Al pie del Sinaí, Donde se le va a dar, Esta ley, Este decado, O estas palabras de vida, Todavía mudan, Dicen, ¿Pero qué hace este Moisés, Que nos ha sacado de allí, Para matarnos? ¿Eh? Y dudan, Y tienen sed, Y Moisés está ya, Hasta la colonia del pueblo, ¿Eh? Y ya, Dice al Señor, ¿Pero qué hago con este pueblo, Señor? Este pueblo, Después de todo lo que han visto, Todavía sí, ¿Eh? Y dice que el Señor, Lo manda con los ancianos de Israel, Por delante, Y, Le dice que no me he encallado, Con el que ha abierto el mar rojo, Y que golpeé esta roca, Y dice que de la roca, Brota el agua, Por ese lugar, Se llama Masar, Y de Ibar, ¿Eh? Donde el pueblo de Israel, Desoyó la voz de Dios, Y endureció su corazón, Por eso todos los días, En el salto 94, La iglesia, Nos recuerda este acontecimiento, Si hoy escucháis su voz, No endurezca, Es el corazón, ¿Eh? Pues el Señor permite, Y hace que el agua brote, Y esto le costará, Pues el entrar en la tierra prometida, Y fijaros, En el profundo de esto, Pero no creéis que el pueblo, Que el pueblo pide agua, Es porque era, Fijaros al pueblo, Porque dice, Pero con este pueblo, A lo mejor te pasa que eso, En la comunidad, Juzgas a tus hermanos, Dice, Pero con la bola de, De, De zoológico que hay en mi comunidad, ¿Eh? De verdad que el Señor va a orar, A hacer algo, ¿Eh? Con la cantidad de hipócritas que hay, De falsos, De mundadores, ¿Eh? ¿Os suena esto, Lo que estoy diciendo? Tú eres el santo de la comunidad, Lo que se tiene que convertirse, En el resto, Tú tienes, La verdad, Y la de, Eh, La Jesucristo, Y luego, Otro, ¿Dónde que Jesucristo? No lo sé, Pues hermanos, Esto le costará a Moisés, Llegar a Montenevo, A disbarcar la tierra prometida, Pero no poder entrar en ella, Se queda a la puerta de la promesa, Y será Josué quien introduzca, Al pueblo de Israel, En la tierra prometida, Pues hermanos, El evangelio de hoy, Es una cosa de verdad, Apoteósica, Es fantástico, En el tiempo de la cuaresma, En todo lo domingo de la cuaresma, La catequesis de los evangelios, Y todo lo domingo, Son catequesis bautismales, Esta catequesis, Primitiva de la iglesia, Es una cosa, Profunda, La que viene a reavivar en nosotros, El bautismo, Hoy el señor, Sale de casa, Como caballero, ¿Qué es? A mí me sorprende, Que los novios hoy, Están apontados, Están pendejos, Con perdón, Los novios, Sí, Y las novias, Más todavía, Son tan tontas, Que se van con el primero, Que le dice, Ojo, Con y dos tienen, No hagas eso, Que te conquiste, Déjate conquistar, Que es el tiempo del noviazo, No es el matrimonio, No, Muchos sufrís mucho, El noviazo, Porque habéis hecho una cosa, Enfermiza y esquizofrénica, Porque cuando te metes ahí en la cara, Meto estas cosas, Madre mía, Cómo se pasa en el noviazo, Es una cosa terrible, Una cosa que debe ser preciosa, Que debe ser un tiempo de conocimiento, Porque no se conoce, Porque no se conoce, No se ama, Para tú poder amar verdaderamente, Y entregar, Te necesitas conocer, Si no conoces, No ama, Por eso, Cuando tú quemas etapas, Y te saltas etapas, Empieza ahí, Un desajuste, De lo que el Señor había puesto, Pues bien, Hoy el Señor dice Sanifrén, Que todo dice Sanifrén, En un libro que se llama, El Tía de Sarón, Que habla de los cuatro evangelios, Hace una concordancia, Entre todos los evangelios, Y él dice que el Señor, Sale a cazar, Y a mí me encanta, Porque lo hace con una, Con una mano derecha, El Señor tiene un estilo, Para hacer las cosas, Dice, Que los discípulos, Se fueron a comprar comida, Yo creo que lo mandó, El Señor que dijo, Venga, Ir a la huerma, A comprar algo, Que tengo a aprender, Jesucristo, Venía, De Judea, ¿Qué había pasado en Judea? En Judea había pasado algo, Que ya el Señor, Estaba agarrando más fama, Que Juan el Bautista, Porque Juan el Bautista, Era el que había bautizado, Y tenía la fama, Y dice, ¿Quién es este? Que bautiza más, Que Juan el Bautista, Estaba, A través de las siete términos, Que nos entrenamos, Tenía más de cien, Suscriptores en Judea, ¿Ven? Le daba parte a él, Todos los días, Cada vez que volvaba algo, Pero el Señor no quiere eso, El Señor huye de todo eso, Huye de toda fama, Aquí en la tierra, Huye de todas estas cosas, La rechaza, La refugía, Por eso dice, Que el Señor, Cuando empieza a ver que lo quieren elegir, Como rey, Dice, Vámonos para Valeria, Vámonos con los gentiles, A la gentilidad, Los paganos, A los que están lejos de Dios, Anunciar la salvación, Pero resulta, Que para poder entrar en Galilea, Hay que pasar por esta ciudad conflictiva, Que era Samaria, Samaria era hacérrimos enemigos, Del pueblo judío, Estaban en una batalla, Unos adoraban, Los samaritanos, En el monte Garifín, El pueblo judío, En el monte de Jerusalén, Donde estaba el templo, Tenían vicisitudes, De la manera, Que cada vez que los judíos, Que vivían fuera de Jerusalén, Tenían que peregrinar, Y atravesaban por Samaria, Y era un infierno, O sea, Hacía la vida imposible, O sea, Hay que entender, Lo que está diciendo, Pues Jesucristo, En este camino a Galilea, Para en Samaria, Fíjate tú, No tiene otro sitio donde parar, Para en Samaria, En la ciudad de Sicar, En griego, Sebaste, Esta tierra, Que es interesante, Porque el Señor, Se detiene ahí, Y justo, Justo, Se detiene en el pozo de Jacob, El pozo en la Escritura, Siempre es signo de vidrio amoroso, En los pozos, En el Antiguo Testamento, Han ocurrido, Todas las, Relaciones amorosas, ¿No? Por ejemplo, Isaac, Con Rebeca, Jacob, Con Raquel, Moisés, Con Séfora, Todos estos acontecimientos, De amor, El Señor, Por algo se ha parado, En este pozo, Porque sabe que ahí va a haber, Un flechazo, Va a haber un encuentro, De amor, ¿Eh? Dice, En la vocación de Cantanaé, Dice que en este pozo, De Jacob, El Señor, Le dice, Verás cosas mayores, Pero se hicieron abiertos, Y a los ángeles, De Dios, Subir y bajar, Este pozo, Tiene un sentido profundísimo, Pues ahí se detiene el Señor, Manda algo al marco, Al mercadona, Como que da, No sé el nombre del supermercado, Manda a los discípulos que se larguen, Y él se detiene ahí a reposar, Y fíjate tu corazón, De Dios, En este pozo, Esto, Si dijéramos, En este tiempo, No, A lo mejor sería que, Pues tu vayarta, Con una cerveza, Allá donde tú digas, En donde te pones, Ahí es con el coquete, Me enseñas, Me lo enseñas, Y dije, El pozo, Y además, Dice que era, El mediodía, A las doce del mediodía, Un momento, En el que hay bochor, ¿No? Como que te quedas, Medio atontominado, Medio adormilado, Como que es más fácil, El enamoramiento, Que está así, Medio, Que dice, Como me digan algo, Me voy detrás, De el que me lo diga, Bueno, El Señor ya, Ha preparado eso, No para casa, Como dice San Efraín, Y aparece esta mujer, Esta samaritana, Esta samaritana, La mujer, Que es imagen de la iglesia, Esta samaritana, Que es imagen de la gentilidad, De aquel que no conoce a Dios, Del que vive en sus ídolos, En sus pecados, De ti, De ti, Tú eres esta samaritana, Porque lo que dice el Evangelio, Hoy es para ti, Esta palabra es para ti, Por eso, El Señor, Aparece ahí, Y fíjate tú, Que yo tengo otra cosa, Que decirle a la mujer, Que le dice, Dame de ver, El pozo me lleva 22 metros, ¿Me entiendes? Y le dice a la mujer, Pero, ¿Cómo puede ser? Un judío, Que es enemigo nuestro, Y encima un hombre, O sea, Ya de posible, Que un hombre extranjero, O sea, Una mujer, Eso era, Eso no se veía, Eso era una cosa tremenda, Pero es que, Esa es la misma judía, ¿Cómo puede ser? Que este hombre, Me pide a mí de veces, ¿Cómo me pides tú a mí de veces? De si supieras, Quieres ser, Que te pide el bebé, De que dirías, Que te diera este agua, Que brota, Hasta la vida eterna, Que no es un agua, Que se acaba, Como tú, Que tienes que venir, Cada vez que tienes sed, A este pozo, A coger de este agua, Para poder beber, Y calmar tu sed, ¿De qué agua está hablando el Señor? Porque este, Este es importantísimo, Por eso esto es una catedresis bautismal, Porque el agua, Es signo del Espíritu Santo, Tu ente bautismo, Por el agua, Ha recibido el Espíritu de Dios, Ha sido consagrado, Separado, Como proporción de Dios, Como pueblo elegido, Porque nosotros éramos, Como esta samaritana, Éramos no pueblo, Nosotros somos de la gentilidad, Hemos sido injertados, Por Jesucristo, Como olivo silvestre, Hemos sido injertados, En este olivo real, Que es el olivo del pueblo de Israel, Que es el pueblo judío, Eso lo dice hoy el Señor en el Evangelio, Que este es el pueblo, Del que viene la salvación, Por eso, La samaritana se queda así, Pues loca, Diciendo, Pero que agua es esa, Dame esa agua, Dame de esa agua, De la que me estás hablando, Yo quiero de esa agua, Que no se acabe, Y es impresionante, Porque esta mujer, Poco a poco, Que está haciendo el catecumenado, En el pozo, Sin darse cuenta, Hace un catecumenado acelerado, Es como si el Señor le diera, La catecumenio, La catecumenio, El final del camino, Y renovar la promesa, Por mi madre, En el mismo Evangelio, Por eso, El Señor hoy, Le anuncia este agua, Y esta mujer, Quiere, Ven este hombre algo, Y al final, El Señor es gracioso, Porque, Anda, Que no sabe el Señor, La situación de esta mujer, Si es el Hijo de Dios, Dejará de saber, El Señor, Como sabe tu vida, Sabe todo lo que tiene, Tus laberitos, Tus cavernas, Tus historias, Y no sabe lo que pasa, Y no sabe, Te sientes tonto, Te deja, Te deja que, Que hagas educado, A un sallo, Que hagas con tu vida, Lo que te apetece, Te respeta, Te es caballero, El Señor es el Hijo de enamorado, Y va y le dice, En un momento del Evangelio, A esta mujer, Vete y tráeme a tu marido, Y le dice esta mujer, Yo no tengo marido, Y dice, Ha dicho bien, Eso ha dicho la verdad, Porque este es tu quinto marido, Y no lo es, Esto hay que entenderlo, Porque la Escritura, Este Evangelio, El pueblo, Como se ha formado el pueblo de Samaria, El pueblo de Samaria, Eran pueblos paganos, Que vivían entre los judíos, Y concretamente, El pueblo samaritano, Se forma de cinco pueblos paganos, Que se van a vivir ahí, Como los refugiados, Y forman el pueblo de Samaria, Por eso, Este quinto marido, Hace ilusión a eso, A estos cinco pueblos, Que viven de la idolatría, De hecho, El ídolo, Por antonomasia, De los paganos, Era Baal, Que significa marido, Por eso, El Señor en el fuego, Y le dice, No sé quién eres, Sé tu historia, Sé tu historial, Sé tu pecado, Sé tu mentira, Sé tu doble, Lo sé todo, Y no te juzgo, Te amo, Te traigo a este pozo, A decir que te amo, Sé tu colonografía, Sé que te masturcan más pulmón, Sé que estás tú el día pensando en adulterar, Que tienes coqueteos con la jefa del trabajo, Que tienes, A tu mujer es un virre, Te gusta un poco la actividad, Y, Madre mía, Que con todos los conflictos sexuales tienes tú, La intención, Sales a la calle, Y tienes que tener una intención, Y si te hace como aparezca una copia, Y yo te voy a venir a una oficina, Y dije, Madre mía, Menos mal que tengo a la bubita de la cocinera, Que sale a defenderme, Si te haces así, Y yo te he hecho así, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, Y yo te la tira, Estás como aquí, Es que es algo, Y yo me puse un poco nervioso, Y ya, La tía se fue, Y se llama loca, Porque es que, Se me gusta un poco de miedo, Cuando te veo, Esa falta, El Señor lo sabe todo, No tiene asco de ti, Te has robado, Que es un sinvergüenza, Un canalla, Un enemigo acérdico, De la cruz de Jesucristo, Y es el Señor hoy, El que pone este escenario idílico, Para decirte que te ama, Por eso le dice, Pues claro que no eres tu marido, ¿De qué tiene sed el Señor? ¿Por qué le dice, Dame de bebé? El Señor quiere ser de ti, Porque la voluntad de Dios, Dice San Juan, Es que todo hombre se salve, No quiere que te pierdas, Deja las 99 orejas, Y va por la perdida, Y hace lo que tenga que hacer, Mundo un pifostio, Para que te salves, Pero tú has peregrinaciones, Todo el lío, Has separado a la tiquita, Ha vuelto gente en tu vida, Te ha puesto, Yo qué sé lo que te ha puesto, ¿A dónde te ha mandado? A Japón, A México, Aquí en la ofusia, No sé dónde te manda la tira, Vamos a jugar en tu barrio, No sabes también en tu vida, Aquí en San Miguel, El Señor hace unos líos, Para que tú te salves, Pero al final es el Señor, El que sale a la caza, Sale a hacerse en contra de ti, Y por eso, El Señor quiere, Que tú le des de beber, Sintiéndote amado por él, Dejándote amar, Gratuitamente, Porque este Espíritu Santo, Que hemos recibido en el bautismo, Este Espíritu de Dios, Te sella la vida eterna, Te da la atención y la capacidad de amar, Pero de amar en una dimensión distinta, Que el mundo no conoce, Que es la dimensión de la cruz, El Señor te regala el amor al enemigo, Un amor que el mundo no conoce, Por eso, El otro día, Hace unos días atrás, Estamos, El día este de las mujeres, Salen allá, A la corrieta de la minerva, Destrozan todo lo que pasa a su paso, Este neocomunismo disfrazado de feminismo, Que al final es lo mismo, Que siempre le debo a la etiqueta que le pongas, Al final es el odio, Que inocule el demonio del enemigo, Porque quiere dividir, Quiere separar, Pues yo, ¿Cómo esta gente se encontrará, Con el amor de Dios, Cuando tú le des de beber, Porque el Señor ha prometido, Que si tú le des de este agua, De ti, Lo que harán manantiales, Que salgan a la vida eterna, Por eso, ¿Cuántos te piden a ti, Que te dé de beber, A tu lado, Tu marido, Tu mujer, Tus hijos, Te están diciendo, Dame de beber, Y tú no, Tú le sacas la ley, Cuando tu marido, No es como tú quieres, Le echan la ley, Y en el fondo, Te está diciendo, Por el dame de beber, No puedo amar, Yo que me pierdo, Puedo con mi vida, ¿Cuántas veces, No se lo ha dicho, Para el Señor, No puedo más, Con mis pecados, Estoy reventado, Quiero pegarme un tiro, Ya estoy alto de vivir, No encuentro sentido a nada, Que acto de vida, El Señor te da de beber, Como decía, De su palabra, Este agua es la palabra de Dios, Que engendra en ciertos manantiales, Que saltan a la vida eterna, Mis hermanos, Importa a ti, Si como esta mujer, Pasa de decirle, Judío, A decirle, Este es profeta, Tú eres el profeta, Y enseguida, Se dará cuenta, De que es el Cristo, Que es el Mesías, Que tanto empera a su pueblo, El que viene a salvar, Por eso, Vuelven los discípulos, Y la mujer, Se larga, Y su pacto, Corriendo, Y se le olvida, Hasta el cántaro que llevaba, Lo dice el Evangelio, Igual que al ciego, Se le olvidó el manto, Igual que a los discípulos, Cuando han tenido el encuentro, Con Jesucristo, A orillas del mar de Galilas, Han dejado las redes, Porque cuando el Señor aparece, Cuando este amor aparece en tu vida, Digas un pedazazo, Y cortas con todo, Es un cambio de dirección, Un cambio de rumbo, Esto no es una decisión ética, Ni es una decisión, De reflexología, Ni racional, Es el encuentro con el amor, Que te cambia, Y cambia, Y el que estaba en el pecado de su vida, Y el que fornicaba, Deja de fornicar, Y el que estaba en la mentira, Vive en la verdad, Que el que era un corrupto, Empieza a vivir honradamente, Y el Señor, Hace en ti, Que tú dejes de ser este poliegro, Que te comportas, En cada sitio, Según con quien estás, En casa uno, Con mi marido otro, Con mis hijos otro, En el trabajo soy otro, Señor, Que tú tengas este agua, Que salta a la vida eterna, Por eso esta mujer, Deja el cántaro, Y sale corriendo, Corriendo, Anunciarle a su pueblo, Me he encontrado con el Mesías, Tení que conocerlo, Me ha dicho lo que he hecho, ¿Por qué? Eso es tan importante, Me ha dicho lo que he hecho, Porque la conoce, La ha conocido, Y el Señor se ha dejado conocer, Diciéndole, Yo soy, Se ha alegrado, Como la santísima trinidad, En este evangelio, Esta mujer, Le ha abierto el panorama, Dios se deja de conocer, De quien lo busca, Pues esta mujer, Se ha ido, Alegre, Se ha ido transformada, Amado con amada, Esposo con esposa, Se ha encontrado, Pero el Señor, No ha tenido asco, Del pueblo pagano, De lo que han vivido, De los ídolos, Como tú y como yo, Que así nos ha encontrado, El Señor tantas veces, Y nos sigue encontrando, Viviendo en la idolatría, El Señor quiere purificar esto, Por eso el Señor le dirá, Llega el momento, En el que ya no se va a morar, No se va a morar más, Ni en Galicín, Ni en el monte de Jerusalén, Llegan los verdadores, Adoradores, Que adorarán, En espíritu y en verdad, Por eso a partir de ahora, No será, Que vienes a misa, Ponen la carita, Esa de cordero de bollado, Que pone ahí, Con el ojo en blanco, Haciéndote el purecito, Y luego saliste aquí, Echando péstas por la boca, Basta que le tomen un poquito, Para que pierdas todo, Podrás ser cristiano, 24 o 7, Teniendo este manantial, En el que brota la vida eterna, Y quien se acerca a ti, Toca la vida eterna, Por eso cuando eres un cristiano, De a gusto estar con él, No quieres separarte de él, Y te digo, Yo no sé lo que viene, Este mío está tío, Pero yo lo quiero para mi vida, Que gusto me da escucharlo, Lo veo y me alegra, No sé qué es, Y es este agua, Que salta la vida eterna, Pues esto es lo que quiere hacer, El Señor contigo y conmigo, Hoy tú eres la samaritana, Que el Señor viene a decirte, Que te ama, Que no se escandaliza del pecado, Que no te juzga, Que da igual lo que hayas hecho, Que tu amor es para todo, Que el Señor te convierte en su pueblo, En el pueblo de su edad, Por eso, Todos los del pueblo, Cuando llegan, Le dirán a Jesucristo, Hemos escuchado lo que ha hecho esta mujer de ti, Y hemos creído en ti, Pero luego le dice a la mujer, Ya no creemos por el testimonio que nos ha dado, Sino que nuestros ojos y nuestros oídos lo han visto, Y somos testigos de que de verdad es el Mesías, El Mesías que se había anunciado, Por eso esa María, Tiene un privilegio, Que en los primeros lugares se van a aplicar por Jesucristo, Y después vendrán, Después de Jesucristo vendrá Felipe el diácono, Vendrá Pedro y vendrá Juan, Y recogerán los frutos que Jesucristo ha sembrado, Por eso se cumple todo lo que dice, Esto que decía de la pieza del Evangelio, Unos cosechan, Unos recogen, Pero la obra es de Dios, Tú y yo estamos de paso, Somos instrumentos de la gracia, Estamos llamados a ser estos manantiales, Como los manantiales que salían del templo de Jerusalén, Que llevaban la sangre de los sacrificios, Ahora el sacrificio de Cristo, Usted está llamado a ser este agua, Que haga llevar esa sangre de Cristo a los demás, Porque tu vida vale el precio de la sangre de Cristo, Pues hermanos, Esta es la buena noticia en medio de la paredesma, En medio de este desierto, Cuales mal, El Señor te dice, Te amo, Te quiero, Y te seduce con una belleza impresionante, Entonces hermanos, Déjate amar lo que por Cristo, Déjale que el Señor, Te devuelva el sentido a tu vida, Y te haga de verdad, Anhelar su paso, Por tu vida en esta Pascua, Gracias, 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 Gracias.